que les va a conectar con Barranco. Con aplicación de todos los procedimientos legales para la adjudicación y ejecución de la obra que se prevé que el proyecto estaría culminado en un plazo de nueve meses. Veamos. La tan ansiada obra del corredor turístico en Miraflores y el puente que unirá el malecón Armendariz y el malecón Paul Harris de 112 metros de longitud se hará una realidad. La actual gestión municipal logró recuperar 33 millones de soles que el año pasado fueron revertidos al Estado. Porque no se logró ejecutar dentro del plazo establecido. Cada vez que tú no ejecutas dentro del año que se te otorgan los recursos se devuelve ese recurso al Estado y en este caso fue al fondo de contingencia con lo cual prácticamente estaba perdido los 13 millones que se habían adelantado el año anterior. Si bien el monto anterior fue de 31 millones 600 mil soles esta vez se consideró 2 millones de soles adicionales para seguimiento concurrente de la Contraloría para la supervisión de la obra. La Municipalidad de Miraflores tiene un plazo de 60 días para la licitación. El unir los malecones hoy día es muy complicado. Hay un puente con el distrito de San Isidro pero hay también una distancia física muy importante entre el malecón de Miraflores desde el Parque Bicentenario hasta el malecón Harris en Barranco. No hay forma de conectarnos si no tienes que hacer toda una desviación bastante importante hasta aproximadamente un kilómetro, kilómetro y medio para poder llegar a poder cruzar el distrito de Miraflores y Barranco. Por su parte los ciudadanos consideraron que esta obra también mejorará el turismo. Me parece demasiado correcto porque bueno hay mucha gente que se camina hasta allá al fondo y tiene que darse todo un vueltón y realmente haciendo un puente daría mucha facilidad para que mucha gente no se canse. Ay, me encantaría de verdad porque Miraflores es muy lindo y traería más turistas y sería, en la economía sería mejor. Sí, me parece muy bien o sea que toda la construcción que se haga para unir, englazar facilitar el tránsito peatonal, vehicular lo que fuere, me parece muy bien. La comuna de Miraflores espera terminar la obra este año El expediente además considera un circuito peatonal ciclovías un mirador desde el acantilado de Barranco hacia Miraflores zonas de descanso que podrán ser aprovechadas como miradores y varios tipos de iluminación LED para la circulación peatonal en el malecón en los muretes y en piso o tierra para la iluminación de árboles.